Este asunto es una violación al artículo 16 de la Constitución. No hay ningún mandamiento legal que limite las cantidades de dinero que una persona puede traer consigo. Hay la posibilidad de investigar la tenencia ilícita de capitales, pero esto debe llevar como corolario, debe ser antecedido por un delito de delincuencia organizada, de narcotráfico, para que pueda vincularse el delito de tenencia o posesión de recursos ilícitos. Creo yo que aquí lo más importante es que el Ejército tiene una campaña en contra del delito organizado y tiene, para llevar a cabo con éxito esa campaña, tiene que tener una excelente relación con la sociedad. Si se rompe esa relación, no hay el apoyo de la sociedad. Los manuales de guerra, de guerrillas, recomiendan eso siempre, que la sociedad y los ejércitos deben de marchar juntos, no debe haber choques con la población, porque entonces la sociedad apoya al delincuente organizado y no al Ejército, lo que es muy peligroso. Afortunadamente, en donde hay delincuencia organizada muy fuerte en los estados, afortunadamente incurren en delitos como la extorsión, incurren en delitos como el secuestro, que los debilita frente a la sociedad. Pero si el Ejército no cuida mucho la legalidad y la constitucionalidad de sus actuaciones, se separa de la sociedad y entonces todas las campañas que puedan inducir van a fracasar, porque el crimen organizado, por el contrario, tiene dinero, se oculta, se vale del clandesinaje y tiene éxito en su tarea. ¡Gracias!